Tenemos que tener conciencia de que cada tovillera se implantará en casos de riesgo alto para la víctima, para sus menores hijos o para quien sea el agredido por violencia doméstica. De este modo, tenemos especialistas que van a determinar en qué caso se concede la posibilidad de implementar esa medida de seguridad. ¿Hay casos de estudio que requieren la implementación de esta tovillera? Sí, pienso que sí. Creo que hay algunos casos a estudio de los técnicos del equipo multidisciplinario que ellos son los que van a asesorar al juez para que el juez pueda decir en este caso es de altísimo riesgo, aquí vamos a colocar una pulsera. ¿Cómo funciona este sistema y cómo va a funcionar este plan piloto? Bueno, el tema es que hay que graduar la colocación para los casos que no tienen otro recurso. Es decir, los casos que realmente hay peligro de integridad física o peligro de vida. Allí es que se va a colocar la pulsera. Porque no se olviden que estamos con el tema del radio de acción de estas pulseras para que la protección de la policía sea efectiva. La policía ha pedido 800 metros, un radio de 800 metros, de modo que normalmente se va a coordinar eso con la policía para poder establecer una respuesta adecuada y que las pulseras sirvan para lo que están proyectadas. Los elementos de riesgo son la violencia registrada, si hubo lesiones en la denuncia que está trabajando, si son reiteradas estas amenazas o hechos de violencia del agresor con la víctima o los hijos de la víctima, que también son víctimas.